Bueno, estas son figuras de colección para personas adultas, no son para niños, ya que tienen planes hechas con plomo y con estaño. Tenemos griegos, romanos, egipcios, alemanes de la primera guerra, la segunda guerra, chilenos, comandos, paracaidistas, de la guerra del pacífico, jamoneses, bomberos, servicio a la comunidad. Un francés, napoleónico, oficial de carabineros chilenos. ¿Qué sentido tiene que la gente pueda ver figuras de este tipo y coleccionarlas? Bueno, primero que nada, al coleccionar uno empieza a estudiar historia, empieza a se va al fondo, ve las cosas buenas, las cosas malas que se hicieron. Todas las guerras son dolorosas, por ambos lados. Y bueno, es cosa de criterio, de ver los resultados. Pero yo no veo que ustedes estimulen la guerra, ustedes están hablando de la marcialidad, del compromiso, del patriotismo. Del patriotismo, con la patria. Porque no hay ninguna escena bélica, o sea, son todas cosas de formación. Está la historia de la escuela militar, los uniformes antiguos, la evolución de los uniformes. Por más, estos son temas que pasan en el colegio, no es un tema que esté prohibido. Y es bueno conocer las cosas buenas y las cosas malas que pasaron en la historia. Así como hay gente que no le gusta que hayan soldados alemanes, por ejemplo, pero es la historia. Esa es la realidad. Es la realidad, existió. Los campos de concentración existieron. Pero eso no significa que uno sea partícipe de las ideas de los nazis, por ejemplo. Ahora, hay gente que plantea justamente, como están comentando algunas personas, que el pasado ya pasó. El tema, lo que estamos preguntando aquí entonces, sería la memoria. Claro, claro, indudable. Eso es doloroso para la gente que lo vivió. Pero pasó. Y eso es un hecho histórico, y eso es innegable. Y sigue pasando en todas partes, hay un racismo, en todas las cosas. Podríamos pensar que estamos pensando en cambiar, en lo que queremos cambiar el presente, no el pasado, porque eso ya pasó. No, ya pasó, por eso. Pero momento de reflexión, ¿esto convoca a la reflexión sobre eso, no? Exacto, indudable, indudable. Uno piensa que estas cosas no pueden volver a pasar. Ahora, ¿esto está asociado al estudio de la historia, a la reflexión, o es solamente decorativo? No, esto es decorativo también. Bueno, las dos cosas pueden tomar las dos, los dos elementos, lo importante. Eso depende de cada persona entonces. Claro, indudable, el criterio de cada persona es importante, como lo quiere tomar. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.